Gracias, buenas tardes. El accidente de tránsito ocurrió en el sitio conocido como Tres Piedras, en la vía que de Pamplona comunica al municipio de Pamplonita. Al parecer la moto resbaló y chocó contra la tractomula que venía de Cúcuta hacia Pamplona. La menor permaneció en la vía mientras llegaba una ambulancia que la trasladó al servicio de urgencias. Llegó consciente pero con una herida expuesta desde la rodilla hasta el tobillo. Con la desnudación completa de la piel, exposición de músculo, tendones, vemos una luxofractura a nivel de la rodilla derecha, se reacomoda, se canaliza, se le pone para el dolor, iniciamos todo el tratamiento antibiótico. El ortopedista de la ESE aseguró que la menor tiene una herida de alto impacto que le comprometió tejidos blandos y vasculares. Bueno, ella llegó con un trauma de alta energía donde hay un compromiso vascular y de la parte tegumentaria con una exposición importante de músculos, tendones, la parte ósea con lesión nerviosa y vascular probablemente. El conductor de la motocicleta dijo a Oriente Noticias que son habitantes de la vereda El Páramo del municipio de Pamplonita y que el joven se ofreció a trasladar a la menor porque desde que entraron a clases no cuentan con el servicio de transporte. Sí, yo iba manejando la moto, lo que pasa es que yo le dije a la... esto no hay servicio de bus para los que los estudiantes de las veredas y entonces yo le dije que la llave está Pamplonita, como yo trabajo ahí cerquita y la llave una vez y sí, pasando la curva se me resbaló la moto y tan de mala suerte que subí a un tractocamión y la niña sufrió, es que partió una pierna. Debido al estado crítico que la menor tiene en su pie derecho y con probabilidad de perderlo fue trasladado a un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Regreso con ustedes a estudio y les deseo una buena tarde.